familia saludos espero se encuentren bien este vídeo más bien trata sobre nuestro querido héroe hace unos cuantos días aplaudíamos a rubén sánchez por ser un macharrán padrote a esa edad teniendo a verónica rebutañón como pareja y cuando se dieron un apasionado beso sí 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 Pero hoy en día, amigos, tengo que decirle que los héroes A veces los héroes caen Y hoy tengo que decir que nuestro héroe ha caído Ha caído, ha caído abajo Realmente me sorprende mucho Esta actitud de Erwin Sánchez Pero quiero que vean el video y ustedes lo voy a contar a ustedes mismo Juzgue usted por usted mismo Siempre desde el programa de comedores escolares Otros grupos también tienen este beneficio Aunque no estén en la escuela pública Eso es correcto, este programa Escándalo ¿Qué perfume usted tiene? Morí No, no, perdone que le pregunte ¿Qué va o qué es los héroes? ¿Qué va? Perdón, no quiero desconcentrarlo No ¿Qué perfume es? Después habla vos Ok Pero de verdad que un Vengo malo Buen perfume Escándalo Vamos a retomar acá La gran Popella Ahí tenían a Rubén Sánchez, nuestro héroe Con su pareja Verónica Breutañón Y yo me pregunto sinceramente qué pasó ahí Escándalo Los hombres por lo general no le tiramos piropos a otros hombres En verdad más si se hacen esas cosas Pero nosotros los hombres por lo general no hacemos eso Así que cortito, pero sabroso Bye Vengo malo Vengo malo Vengo malo Vengo malo Espero que los muchos toen it allan El periodo de Sword Vengo malo Vengo malo Paral